52.977 por 619, ¿por qué está tasado al 1? Pero, ¿que lo tase para qué? ¿Que no vale? ¿Que hay que hacerlo por 69 en vez de por 619 o qué? Entonces tendremos que hacerlo por 69, ¿no? ¿No será que después ponga la fila de arriba? No lo sé. No lo sé. No sé, Irene, dime tú, que eres la que está en clase. Es que dice la señora que te ha hecho el 1. ¿Pero por qué? Porque no hay que hacerlo. Creo que sí. Vale. Venga. Esto es muy fácil. Coge el 9 y lo multiplica normal. 9 por 7 es 63. Me llevo 6. 9 por 8 es 72 y 6 es 78. Me llevo 7. 9 por 9 es 81 y 7 es 68. Me llevo 8. 9 por 2 es 18 y 8 es 26. Me llevo 2. 9 por 5 es 45 y 2 es 47. Y ahora, la siguiente cifra, tengo que empezar a poner los resultados aquí debajo. Si el 6 está aquí, tengo que empezar a poner los resultados aquí debajo. 6 por 7 es 42. Me llevo 4. 6 por 8 es 48 y 4 es 52. Me llevo 5. 6 por 9 es 45 y 5 es 50. Me llevo 5. 6 por 2 es 12 y 5 es 17. Me llevo 1. 6 por 5 es 30 y 1 es 31. Y ahora lo sumo. Norma. 3. 8 y 2 es 10. Me llevo 1. 9 y 2 es 11. Me llevo 1. 7. 7 y 7 es 14. Me llevo 1. 5 y 1 es 6. 3. Esto sería 3.647.103 ¿Cómo te ha quedado? Fría. ¿Por qué quería que te lo explicara? ¿Qué es lo que no... ¿Qué es lo que no ves tú aquí? Pero, ¿con 2 sabes hacerlo o no? Entonces ya está. Pero si son 3 números sería lo mismo. Coge el siguiente y en vez de empezar a poner el resultado aquí lo pones uno más para abajo. Y así. Hasta el infinito y más allá.